¡Suscríbete! Chavo, ¿qué es todo ese ruido? Son los comentarios del último video, al parecer todo el mundo nos está pidiendo algo de GTA Advance. Ja 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 ja, te dije, te dije que los chavos querían algo de ese juego, yo digo que les demos lo que quieren. Emm, no lo sé, aún no tenemos la suficiente información como para hacer un video de las cosas raras, así que no creo. Hagamos algo, para estar seguros pongamos una encuesta en Twitter, y que de ahí se decida todo. Está bien, pondré esa encuesta, veamos quién gana. Bueno chavos ya estamos aquí, como verán en la encuesta gané. Ja 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 ja, así que tocó subir GTA Advance, lamentablemente yo quería un video de las cosas raras, pero aún no tenemos las suficientes como para dedicarle un video. Así que por mientras jugaré un rato a este juego. Voy a cambiar la cámara porque no me gusta que se vea tan alto, la pondré en automática para que se vea más perrón. Listo, mucho mejor. ¿Ya vieron mi autito? Este es mi vehículo favorito de todo el juego, se llama F1. No sé cómo rayos consiguieron la licencia para ponerle así ja 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 ja. Ya que en GTA Chinatown War se llama Fórmula R. Guay, yo no quería subirme a esta basura de auto. Quería subirme a mi F1, maldito auto merece ser explotado. Wow, para ser una basura resiste muy bien. Bueno por fin, lo hicimos miércoles. Ahora sí, vámonos en mi auto de lujo, súper limpio recién sacado del taller. Este auto es muy bueno, y es muy rápido, no por nada se llama F1. Para conseguirlo tenemos que ganar todas las carreras callejeras, bueno eso creo, no recuerdo muy bien. Muchos me preguntan que por qué juego con control de Xbox One, si es un juego de Game Boy Advance. Es porque estoy jugando en PC desde un emulador, para así poder grabar el juego a 4K, y pues para mejor comodidad le puse el control de Xbox, ¿entendieron? Ja 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 ja, perdóneme señora, fue sin querer. Bueno por si no se han dado cuenta, me encuentro en la primera isla. Mi plan es viajar hasta la tercera isla, para ver si me encuentro al todo, y pues de ahí vemos que más hacer. Vamos para allá. Waaah, no me gusta chocar mi autito, me lo están dañando. Para acabarla ya me pusieron una estrella, ¿saben qué? Me iré por la acera. No me importa atropellar a todos, quiero llegar ya a... Ja 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 ja, me da risa como se escucha cuando trituras a alguien. Ja 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 ja, neta se escucha bien gracioso, guay, por andar de chistoso ya me pusieron 3 estrellas de búsqueda. Y uno que anda conduciendo como buena persona, respetando todas las señales de tránsito. No puede ser, me equivoqué de calle. Trataré de tomar un atajo. Listo, ya estoy cerca del puente para cruzar, ya solo queda pisarle hasta el fondo. Y me refiero al acelerador. ¿Ya escucharon el cumbión que tengo en la radio de mi auto? Está bien chido. Listo chavos estamos en la segunda isla, tratando de llegar a la tercera con 4 estrellas y con el auto humeando, ¿creen que lo logre? Uf menos mal que tengo armas, por si me explotan el auto para poder defenderme. Ya estamos cerca, desde aquí veo el puente. Uf men, estos drifteos no los hacen ni en rápido y furioso. Ahora de nuevo hay que pisarle hasta el fondo, y me sigo refiriendo al acelerador. Sí, por fin llegamos a la tercera isla, el lugar donde vive el rodo, ahora el problema es llegar al aeropuerto en una pieza. Guaya, ¿cómo voy a ver el rodo si media ciudad me está persiguiendo? Podría ir a pintar el auto a un paint spray pero que flojera jajajaja. Que listo que soy, yendo al lado contrario de donde dicen las flechas jajajaja. Ahí me quedé encerrado, pero en él, no me van a vencer. Es todo, agarré una estrella de soborno, ahora solo tengo 3 estrellas. Sí, estoy en el estacionamiento de los aviones, por aquí debe andar el todo. Ahí está, rayos, pero ¿dónde me estaciono? Este lugar está lleno de policías. No puede ser, mi auto está a punto de explotar, solo hay una forma de deshacerme de todos estos policías. Miren todo mi inventario de armas, a ver, ¿qué puedo escoger? Me quedaré con esta, ahora sí, vengan por mí. Guaaaaa, tomen perros, a ver si así me dejan de molestar hijos de fruta. Guaaaaa, les dije que me dejaran en paso, guaaaaa, guay, esta wea se quedó sin balas, lo bueno es que me deshice de ellos, lo malo que tengo 5 estrellas, guaaaaa. Creo que llegó la hora de usar armamento pesado, pero ahora que lo veo tengo muy pocas balas para tener una minigun. Uf men, que buena arma, los está matando bien rápido. Esos chavos de negro no sé quién son, si son del FBI, del SWAT, o de los hombres de negro jajajaja. Ya tengo 6 estrellas, lo que significa que el ejército va a venir por mí. Guaaaaa, ¿quién me tiró ese cañonazo? Guaaaaa, ¿otro más? No puede ser, corre como niña, digo, retirada. Rayos, tengo 68 de vida y 6 estrellas, trataré de robarme un tanque para estar a salvo de tantos disparos. Menos mal que no me ha salido nadie, como extraño a mi F1. Será mejor que me ponga algún arma. Este men, ¿creíste que no te vi? Te voy a dejar bien asado hijo de fruta. Guay, es inmune al fuego jajajaja. Bueno creo que mejor me largo de aquí de una vez. Guao, ¿ya vieron lo que encontré? A ver chavo, presta pa' acá. Ahora si muajajaja, con este tanque seremos indestructibles. Bueno no, los tanques del GTA Advance si se pueden destruir, creo que tienen la misma enfermedad que los tanques del GTA V que no duran nada. Así que tenemos que aprovechar al máximo. Miren toda la destrucción que ando haciendo jajajaja. No tengo ni idea de adónde voy. No, ya le está saliendo humo al tanque. Les dije que no duraba nada jajajaja. No, una calle sin salida. ¿A quién se le ocurre poner una calle sin salida? Hay que dar la vuelta y salir de aquí. No sé por qué no me fijé en el mapa. Es más, ni siquiera sé adónde rayos voy. Y luego con que esta cosa está a punto de valer. No, el tanque ya valió. Es hora de salir de aquí. Guay, ¿ahora qué hago? Me queda menos de 60 de vida. Ni modo creo que tendré que pelear, con honor hasta el final. Podría usar el lanzacohetes, pero la verdad tarda mucho en disparar, y de aquí a que dispare me van a atrapar. Me quedaré cerca de este helicóptero para protegerme. Por fin, qué tranquilidad, uaaah, con que atacando por la espalda. Maldito camper. No puede ser, me quedan 19 de vida, creo que ahora sí voy a valer. Corre, quizás por aquí encuentre un corazón de vida, o algún chaleco antibalas. ¡Alto ahí, perro, no me toques! Cuidado que hay un camper. Voy a matar a ese güey, me tiene hasta la matraca, nooooooo. Y bien chavo, ¿qué te pareció mi gameplay? ¿Listo para subir las cosas raras del GTA Advance, los misterios de GTA Advance, las betas y misiones eliminadas de GTA Advance, GTA Advance en GTA Advance? ¡Waaaaaah! ¡Gracias!